Disorganic, el nuevo logotipo de Cocence para luchar contra la discapacidad, ha sido presentado en la mañana de este miércoles en todas las ciudades de España. En la nuestra, el lugar escogido ha sido la plaza Nelson Mandela, donde su presenta María del Carmen Nieto ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que ha explicado que este logo no es sino otra pieza más para promover la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Con Disorganic queremos simbolizarlas, hacerlas presentes en la sociedad y en las administraciones. Queremos empoderar a las personas con discapacidad orgánica que la sociedad cuando vea el símbolo identifique a este tipo de discapacidad. Además, damos respuesta a una demanda de nuestro propio movimiento asociativo. Ante representantes de varias administraciones, como la asesora de delegación del Gobierno, Susana Pulido, la directora general de Sanidad de la Ciudad, María Canlal, o la diputada electa, Teresa López, Nieto ha vuelto sobre reivindicaciones clásicas de Cocence en el sentido de fomentar las facilidades para que las personas con discapacidad tengan cada día menos barreras. Y debemos terminar con la volatilidad de que ese reconocimiento sea aceptado o no en función de que la persona encargada del mismo crea lo que la persona le esté contando. No se trata de un acto de fe, se trata de un derecho. Además, se han expuesto los trabajos realizados por los usuarios en varios talleres.